¡Suscríbete! No lo es que nosotros no le damos aquí un café con, sino que ustedes también en casa nos acompañen. Ya saben que las líneas están habilitadas para que participen. Además que viene un tema que me gusta mucho porque tiene que ver con la relación de pareja. Una invitación que además nos van a hacer también para este fin de semana, pero vamos primero a hablar como de ese tema. Y también cuando uno entra en una etapa de se enfrió la relación, ¿qué está pasando? Ya no compartimos, ya no salimos. Si a usted le está pasando eso, pues pilas que vamos a hablar de eso ya mismo, Vivi. Y por eso tenemos una invitada muy especial en nuestro set, Elizabeth Guerra. Guerra. Guerra, ya le iba a decir guerrero. Es que queremos tanto a Carlitos que ya... Queremos tanto a nuestro jefecito que lo tenemos aquí presente todo el tiempo. Bueno, está Elizabeth Guerra con nosotros. Ella no está de gratis en la ciudad de Pereira porque trae una invitación muy importante para ustedes. Que de hecho aquí tenemos unas entradas para que ustedes se vayan a disfrutar de esta conferencia que está fantástica. Oye, un tema espinosísimo. Espinos. Bienvenida entre mujeres, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí de verdad que he estado siguiendo el programa desde hace unos días y pienso que se está entregando un excelente producto aquí en la ciudad de Pereira. Así que entramos echando flores y acto seguido, pues no, es un privilegio poder hablar en esta tarde, en este día de lo que es esa hibernación matrimonial. De lo que compete precisamente todo ese proceso de dejar que la relación se enfríe y lo que sigue de ahí en adelante. No, y es que uno no sabe la sed con la que otro bebe. Dicen por ahí, más de un televidente estará en este momento, ¡ay! Estoy pasando por esa. ¿Cuáles son esas claves para saber que la relación se está enfriando para que ellos también identifiquen si están pasando por esa situación? Pero que sí, bueno, es supremamente importante arrancar, hablando un poquito de dónde emerge este tema de la hibernación y empezar a dar como señales de alegración para que podamos decir, bueno, esto es lo que sucede, mucho cuidado. La hibernación aparece, soy terapeuta de pareja, constantemente estoy entonces en este proceso de atender a las parejas y demás. Y aparece un fenómeno donde nos damos cuenta que tanto... Perdona, Elizabeth, yo quiero que ahondemos en un tema y es primero empezar a definir qué es hibernación, porque yo creo que mucha gente va a decir, como, es un momentico. ¿Cómo así que hibernación? O sea, en vez de entrar en una etapa de enfriamiento, lo que yo decía, o es algo más coloquial, más bonito. Correcto. Hibernación es una analogía completa con el estado de los mamíferos, donde producto de temperaturas muy bajas, muy bajas, muy bajas, se desplazan a hibernar, precisamente. ¿Qué es hibernar? Es meterse en sus cuevas, en estados fisiológicos mínimos, donde casi ni respiran, ni se mueven, esperando que pase el invierno, esperando que pase el invierno. Entonces, desde mi experiencia como terapeuta de pareja, empiezo a encontrar que una gran cantidad de parejas están ahí, se quedan en el matrimonio, porque el otro fenómeno, el fenómeno contrario, es el fenómeno de tiremos la cobaya, esto no es para mí, salgo y me voy. No, en la hibernación ellos se quedan ahí, se quedan ahí, pero no pasa nada. No se tocan, no se miran, no se besan, no se abrajan. Cuando se amenaza dicen buenos días. Es correcto. E incluso a veces hay hasta expresiones de afecto. Hola amor, pero ya su amor que se nos volvió rutina, que se nos volvió... ¿Cómo va a decir el nombre? Como hola baby. Es correcto, es correcto. Y ya no hay realmente como esa emoción. Entonces, la hibernación es ese estado donde perdemos esa conexión con el otro, esa pasión con el otro y a partir de allí el desgaste. Bueno, si usted está pasando por este momento en su relación, entonces póngase pilas, alerta y llámenos, participe. De pronto le conviene y es el momento y esto llegó como una iluminación del cielo, llegó caído del cielo esta oportunidad, para que ustedes participen y se vayan gratis a esta conferencia en la que van a aprender no solamente cuáles son esas señales para saber que ustedes están en una hibernación matrimonial, sino también cómo tratar este tema y evitar llegar a extremos en el que cada uno dice no, cada uno por su lado y mire a ver qué hace, esto ya no funcionó y tiramos la toalla. ¿Verdad? Sí, así es. Bueno, 335-89-24, marquen, participen, redes sociales también, Dayana, para que la gente se comunique con nosotros. ¿Cuáles son? ¿Facebook, Twitter, Instagram? Claro que sí, es que ya, desde ya, nosotros mantenemos aquí muy atentos, yo siempre les muestro mi teléfono, porque les digo, aquí estoy súper conectada para que ustedes también nos envíen sus preguntas. Entonces siempre me meto y es el gerente de Telecafé que nos envía para que todo el mundo nos vea. Entonces, 335-89-24 de las líneas y en Facebook nos encuentran como, entre Mujeres Telecafé, Instagram y Twitter, nos encuentran como Mujer Telecafé. Vamos primero a una pausa comercial, pero ustedes preparen sus preguntas, llamen, participen, porque esto se pone. Muy bien. Continuamos en este viernes cultural lleno de eventos. Bueno, ahora sí nos vamos a poner serios con este tema porque hay una cantidad de interrupciones, pero vamos a continuar. Entonces, hibernación, cuando la relación se enfría y la cosa pone tenaz. Total. Perfecto, bueno. ¿Cuáles son esos detalles? Esos detalles que nos ponen en alarma y en alerta. Si uno se dio cuenta, aquí pasa algo. Algo ocurre. De hecho, la primera señal es esa. Ajá. Que no se dan cuenta que algo ocurre. Ok. Que es lo más triste. O sea, las parejas se acostumbran a estar en ese estado, vegetando ahí, simplemente pasando los días y de repente algo sucede, alguien llega, les pregunta y hay como el insight de, sí, nos estamos perdiendo el uno del otro, qué es lo que está sucediendo y demás. Pero si no es porque aparece esa piedra en el zapato, llámese infidelidad, llámese una conferencia como a la que pueden asistir esta noche, llámese una señal de alerta de una pareja amiga que entró en crisis, como que no entramos a revisarnos. Entonces, la primera señal es esa. No está pasando nada. No está pasando nada. No es negación. Correcto. Estamos ahí. En segundo lugar, hay un asunto supremamente importante que tiene que ver con la comunicación. Cuando entramos en un proceso de hibernación matrimonial, para decirlo así en paisa, uno tira la toalla. Uno tira la toalla al comunicarse con el otro porque dice, es que él no me entiende. Es que para qué le voy a hablar si no logra conectarse con mis sentimientos y siempre dice que qué bobada, que cuál es el problema. Entonces, como que uno dice, me rindo. Me rindo y dejo de hablar y dejo de expresar lo que siento y dejo de verbalizarle al otro lo que es importante para mí. Tercera señal. El afecto y la sexualidad se nos van al piso. Ya aquí no hay una caricia, ya no hay un beso apasionado. Ya incluso se tocan y como que... Sí, y incomoda, es uno como esto tan raro. Y hay una analogía que yo hago mucho, ya lo hay correteada en calzoncillos por toda la casa. Esto que era tan delicioso cuando uno entra en luna de miel, que eso es mañana, tarde y noche. La corredera en la casa mañana, tarde y noche. Esto ya un pico insípido. Y se ríe porque ya le pasa todo el tiempo. Pero pasa corriendo por la casa. Yo estoy en luna de miel todavía. Gracias a Dios. Eso está muy bien, eso está muy bien. Cuando ya hibernan, Bibi, ya, adiós correteada. Incluso el saludo, el afecto que se le expresa al otro, es un asunto tan mecánico, tan de la palmadita de ese pico, donde los labios son inertes, donde no hay nada. Y si en algún momento hay algún intento y este hombre llega a dar beso apasionado. Como, como que no me va bien, ¿cierto? En carta, me dañás el maquillaje, ¿qué te está pasando? Y es incómodo. Entonces, son tres señales que nos llevan a prender luces y a decir, cuidado, que algo puede estar sucediendo y tu matrimonio puede estar hibernando. Muy bien. Peligroso, peligroso. 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 Pilas ahí, yo ni más uno está. Check, check, check. Ay, no, estamos en hibernación. Hay que, Elizabeth, ¿a qué tiempo pasa eso? O sea, lleva listo uno ya un año, dos años, tres años, o eso es como dependiendo de la relación. Esa es una muy, muy buena pregunta. Si hablamos en términos del ciclo vital de la pareja, efectivamente hay unas fases por las que las parejas pasamos, fase de enamoramiento, correteada en calzoncillos, ¿cierto? Todo está a flor de piel. Correcto. Eso más o menos, dicen las investigaciones, dura entre cero y dos años. No sé, Vivi, no se van a acabar. No, 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 ¿cuánto te llevas correteando? El tiempo, ¿cierto? O sea, empieza como toda esa etapa de convivir, de gozarse y de estar todavía como volando en las nubes. Después llega una fase que se llama la fase de ajuste y desilusión. Una fase bastante compleja donde empiezan las diferencias con el otro, donde muchas veces empezamos a pelear por insignificancias, que por qué estripadas la crema de dientes de la barriga y no desde abajo, por qué dejaste la toalla tirada, por qué no llevas la ropa al tendedero. Bueno, pequeñas cosas del día a día y de la cotidianidad. En esa fase de ajuste es donde empieza como a tejerse todo el terreno para caer en la hibernación. Sobre todo porque cuando empiezan a aparecer los problemas, las parejas no hacen nada al respecto, sino que comen callados, ¿cierto? Se tragan las cosas. Especialmente aquí un saludo importante a todos los hombres que estén viendo entre mujeres, porque la mente masculina es una mente muy tendente a aplazar. Ellos acumulan. Acumulan. Y traga, y traga, y traga, y cuando explotan sale el hombre verde, sale el hombre verde, ¿cierto? Entonces, en esa fase de ajuste más o menos se habla en términos teóricos de a partir de los dos años y se viven incluso, y hay de hecho investigaciones frente a eso, donde hablan de ciclos de siete, donde cuando llega el séptimo año se viven crisis importantes dentro de la relación. Y curiosamente coincide con la llegada de los hijos, que no es lo mismo cuando estamos tú y yo, cuando ya no somos solo dos, como dice una de mis conferencias, y empieza como a vivirse todo eso. Pero ahora, ¿el punto cuál es, Dayana? Hay parejas que tienen 40 años de relación y que se han esforzado en que su relación no caiga en hibernación matrimonial. O sea, ¿superaron esa etapa? Exacto, cuando empezaron a ver las señales, cuando empezaron a ver que todo ese torrente químico que emerge en el enamoramiento, porque es que literalmente en el enamoramiento uno está intoxicado, está lleno de oxitocina, serotonina, dopamina, todas las mismas, como las llamo yo, uno está intoxicado, pero después el cuerpo se regula, baja todo este componente, y en ese momento es donde uno tiene que ser consciente de, ya esto no va a salir como solía emerger antes, pues pongámonos pilas para no dejar que nuestra relación entre en hibernación. No, pero espere, paremos aquí un momentito. Téngamela, ¿y por qué no quiero que le adelantemos tanto a la gente para que tengan bastante que vivir en esta conferencia? ¿A partir de qué hora es la conferencia? ¿En dónde te vamos a encontrar? ¿Y qué más vamos a escuchar? Claro que sí, vamos entonces a estar esta noche en el Teatro Luz y Tejada a partir de las 7 de la noche, igual las puertas se van a abrir desde las 6 de la tarde, hay muchas personas que todavía no han adquirido sus boletas, pero pueden llegar allá, pueden llegar allá precisamente, y eso sí, lleguen temprano para que no se vayan a quedar por fuera, y pues los súper televidentes de Entre Mujeres van a llamar ahorita las 5 cortesías que les tenemos para que la aseguren de una vez, y a partir de allí estarán. Entonces estaremos 7 de la noche, a partir de las 6 estarán abiertas en el Teatro Luz y Tejada. Hay que llegar tempranito entonces para coger buen puesto. ¿Esta conferencia definitivamente para parejas que están en ese periodo de hibernación? Esta ya no estaba en el punto, muy buena pregunta. No, esta conferencia es abierta para todo el público en general, incluso nosotros pues en la ciudad de Medellín donde venimos, tenemos un ciclo de conferencias donde todos los lunes convocamos a diferentes temas, y yo siempre lo digo en todas mis invitaciones, definitivamente esto es para el soltero, para aquel que está esperando que le llegue el príncipe, la princesa, es para la persona que está actualmente en una relación, que están en enamoramiento y están felices y dicen no quiero que mi relación caiga en hibernación, quiero prepararme para que esto no vaya a ocurrir, como igualmente para parejas que ya están en crisis. Y que de hecho, este espacio se les vuelve esa oportunidad que tal vez están buscando, que dicen mi matrimonio necesita algo y hemos tenido tantos testimonios de personas que llegan a nuestras conferencias y a partir de eso su relación cambia, e incluso para el que está separado, divorciado, dejado o abandonado, para que sepa que acepta que no le vuelva a pasar. Bueno, saludos para esa gente que dice, ya no más, yo no quiero saber de otro hombre, yo no quiero saber de otra mujer, ya no más, acá va mi vida amorosa. Además que tenemos y tenemos boletos, lo que pasa es que no están, llamen, participen. Pero son cinco en realidad, ahí están guardaditas para los televidentes, llamen, participen, 335-89-24. Por redes sociales también, déjenos un inbox o un mensajito ahí en el muro, diciendo me quiero ir a la conferencia de hibernación de pareja de Elizabeth Guerra. Y así de fácil, así de sencillo, se llevan la boleta para que vayan a disfrutar de esta conferencia. Ven, es sencillo, es entrada sencilla, ¿verdad? Correcto, correcto. Listo, entonces, hagamos una cosa, para dos parejas, ¿sí? Para que tengan como entrar los dos y puedan participar, porque es lo importante, que los dos tomen parte de la solución y se empoderen de eso y digan, no, vamos a mejorar la cosa. O evitemos que esto suceda. Es que realmente es admirable lo que tú decías, cuando uno ve parejas que tienen, no sé, llevan 50 años de casado, 60, y que todavía salen de la mano, que todavía se saludan de beso, en la boca, o sea, uno dice, qué maravilla, ¿cómo hago yo para llegar a ese estado y a esa etapa? Pero no es fácil, no es fácil, salón es para mis papás, que ya llevan, uff, siglos juntos. Mi papá tiene 73 años, mi mamá tiene 63, se dan 10 añitos, y ella todavía le mete la mano en el bolsillo cuando van caminando. Agarrada de nalga en la calle. Eso es amor, eso es amor, y qué bonito llegar hasta ese punto. Tú tienes también a tu príncipe, que así lo apodaste, así lo nombraste, así se reconocen las conferencias, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas de pareja? Bueno, esto es una, hablábamos detrás de los micrófonos, es una larga historia, pues esta relación empezó 18 años atrás, cuando éramos aún unos niños, jóvenes y bellos, y desde ese entonces empieza como a emerger todo ese sentimiento, pasan mil cosas, y hace dos años y medio nos reencontramos, y empieza esta historia loca, porque ha sido una historia bastante loca. ¿Cómo así? 17 años ahí en la labor de amistad. En abonar, en abonar el terreno, en perseverar, en perseverar. ¿Pero quién perseveraba? ¿Tú o él? Era súper gracioso, porque nos cambiábamos de sintonía, o sea, inicialmente yo era supremamente intensa, a los 14 años, era una pesadilla, y él era una cosa hermosa, yo lo vi por primera vez y dije, este es el hombre de mi vida, con este me caso, y él no estaba tan disponible en ese momento. Entonces pasa como ese primer encuentro, estábamos muy chiquitos, de ahí yo ya me voy a Medellín, porque les contaba ahorita también detrás de cámaras que gran parte de mi infancia y adolescencia la pasé aquí en Pereira, y empezamos un ir y venir, donde él estaba disponible, yo no, después yo estaba disponible, él no, entonces sostuvimos una hermosa amistad durante todo este tiempo. Y hace dos años y medio llegó este hombre con mucha claridad de, mejor dicho, ahora sí, no sé, me pierde, y propuesta de matrimonio, y a los tres meses nos casamos, por eso digo que fue una historia bastante loca. Entonces, bueno, llevamos esta construcción y juntos servimos en esta misión de ayudar a las familias, de ayudar a las parejas y permitir que esa renovación se dé. Ok, perfecto. Y aplica entonces esto, todo esto que ustedes ya le enseñan a la gente. La gente siempre se le acerca a él después de las conferencias, y le dice, ¿usted cómo hace para vivir con esa mujer? Con esa energía de esa mujer. Eso tiene que empezar por casa, de hecho yo creo que eso es parte del éxito de esto que hacemos, que no hay nada que nosotros sabiéramos o compartamos con la gente que no lo vivamos antes nosotros. No. Hay situaciones en el día a día y en la cotidianidad donde somos nosotros los que tenemos que poner en práctica. Sí, señora. Esa es la visión. Tienes toda la razón. Ahí está la invitación entonces para que se vayan esta noche a disfrutar de esa conferencia que les va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar, yo también voy a estar allá pendiente de esa conferencia. ¿Para qué no me enfríe la relación? Ya voy por los dos años, ya se me va a empezar a gubernar. Nos vamos a una pausa de comerciales, pero ya volvemos con más. Elizabeth no se va porque vienen cosas muy, muy interesantes en las que ella también tiene que participar. Ya volvemos con más. Continuamos con más en este viernes cultural, viernes cargado. Oye, hemos hablado de todo. Viernes caliente. Esto está picante acá porque hemos hablado de todo un poco. Y obviamente esta conferencia que ustedes no se pueden perder, ahí están las boleticas. Vamos a hacer una operación porque me dicen que las llamadas se están entrando, o sea, se están quedando en interno. Les da pena hablar. Entonces vamos a regalar. Se están a ver a contar que están en iban. Sí, no. No le dé pena. El primer paso es saltarlo, por favor. Entonces acá está una llamadita. María Elena, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Feliz de que te comuniques con nosotros y de que no te dé pena hablar en público y en vivo en el programa. Felizaciones. Muchas gracias. Cuéntanos. No, se llamaba porque quería participar en la conferencia de esta noche y quería entrar en la rifa de las boletas. Ok, te voy a hacer una pregunta fácil y entras a participar. ¿Listo? Sí. ¿A partir de qué hora empieza la conferencia? Ay. No, porque si vas a llegar tarde, entonces no te doy las boletas. No, a las siete, creo. Muy bien. Entra a participar. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo? Fija a las siete. Sí, esa es la siete de la noche. Fijo, ese evento es como todos los eventos de la noche, a las siete de la noche. Siete de la noche. Mira tu boleta, te la voy a guardar acá, te la voy a dejar acá a un ladito para que no se pierde, para que nadie más se la lleve y te vas entonces para la conferencia. Ah, gracias, me la gané, ¿ok? Sí, te la gané. De una. De una. Ay, ¿y te la reclamo? Acá en el canal, en Telecafé, calle 17, número 1022. Viene. Viene. Viene 17, 1022. Frente a la plaza Victoria. Sí, ¿puedo mandarla a reclamarla, toquillo? No, señora, tiene que venir usted. Bueno, gracias, por favor. Bueno, ahora sí, toquete mucho. Gracias por participar. Acá está la otra boleta. No, además que puede venir antesitos de irse para la tipo 5, se prepara, se viene, se toma un cafecito y se va luego para la conferencia. Y aquí no más. Aquí es súper cerquita.